Cuando un amor se va, qué desesperación Cuando un cariño bueno nada consuela Mi corazón da ganas de llorar No es fácil olvidar A ese amor que se aleja y que nos deja Sin compasión no puedo comprender Qué cosa es el amor Si lo que más quería Si el alma mía me abandonó Pero no hay que llorar Hay que saber verte Lo mismo pierde un hombre que una mujer Cuando un amor se va, qué desesperación Cuando un cariño bueno nada consuela Mi corazón da ganas de llorar No es fácil olvidar A ese amor que se aleja y que nos deja